Vamos directo con Daniel Menéndez. Luego de que la empresa estadounidense Walmart anunció una inversión por 1.300 millones de dólares para expandir y fortalecer su estructura logística en México, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la fuerza de nuestro país se basa en el consumo interno, el cual da confianza para que la inversión extranjera directa se ubique en 12 mil millones de dólares. En la residencia oficial de Los Pinos, el político mexiquense destacó que esta situación pone en ventaja a la economía nacional frente a otras en la región que presentan desaceleración, por lo que México, aseguró, se establece como el motor de América Latina. En el marco del anuncio de inversión de la compañía que se dedica a la reventa al menudeo, Peña Nieto dijo que estas inversiones reflejan la confianza en las bases que se han establecido desde hace cuatro años, sobre todo en la agenda de reformas y cambios estructurales que proyectan al país como una nación confiable y destino atractivo para inversiones. El primer mandatario sostuvo que el gobierno impulsa y trabaja en políticas públicas en beneficio de las empresas y sobre todo siendo aliado en programas centrales diseñados en la Secretaría de Economía para apoyar la inversión productiva. En el Salón Adolfo López Mateos, de la residencia oficial de Los Pinos, el titular del Ejecutivo Federal manifestó que esos 1.300 millones de dólares generarán 10 mil empleos directos y se suman a los 200 mil ya establecidos, por lo que esta cadena comercial se consolida como una de las que más generan empleo. El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que este anuncio es la ratificación de que México tiene rumbo y un futuro hacia adelante, por lo que agradeció esta confianza a los inversionistas. Para el punto crítico, Daniel Rodríguez. Y en el ámbito de la Cámara de Senadores, nos vamos con nuestro compañero Francisco Montaño. Ahora sí, ahí andan reculando. Bueno, voy a ver.